bienvenidos banda a un nuevo vídeo pues ahorita estamos aquí en cocotitlán vamos a ver por segunda ocasión el desfile de los carros disfrazados y motos disfrazadas aquí viene un integrante del motoclub de los hijos de la noche de donde yo pertenezco y van a preguntar qué pasó con la poseída pues la poseída todavía anda chiquiona entonces ahorita nos prestaron otra máquina de aventuras también para que entre en el desfile porque año con año lo hacen aquí también en cocotitlán y vamos a reunirnos desde ya en un ratito más nos vamos a reunir aquí adelante del panteón gracias al al motoclub al club de carros perdón streetcar y al municipio de cocotitlán por la invitación ya saben que el canal de youtube es lindo mis rodadas no puede faltar y pues bueno ahorita este ya está disfrazada esta máquina de aventuras que me hicieron la facilidad de prestármela porque le digo que ayer estamos haciendo las últimas pruebas de juego a la poseída y pues antes de sacarla a probar vamos a ver qué fallas tienen que quedó bien de todo pero ya saben que nunca faltan las fallas o los detalles más que nada son detalles más que nada entonces dije para qué la arriesgo para que la arriesgo entonces este pues ahorita nos vamos a reunir aquí y recuerden que mi canal se llama felino mi rodada del like a los vídeos comparte con los amigos y tú como yo eres un rodador activo y más que nada no le tengan miedo a la carretera va a salir en youtube algo que quieras decir para que vengan el primero de noviembre y así que pues bueno suelta continuamos el vídeo y esto no se acaba porque se acaba nos dimos una escapada rápido nos metimos al panteón municipal aquí de cocotitlán porque al rato creo que va a haber una caminata sobre las tumbas con todo respeto pero nos vinimos a ver si que me metí un panteón de día porque de noche ni madres vamos a dejar esta pequeña toma no 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 Música Ya estamos aquí, ya hay varios grupos de motociclistas Por supuesto el canal de Youtube Feliz No Mis Rodadas, aquí también anda Los hijos de la noche Es una tradición año con año Así que pues bueno, pues vamos a seguir Con la aventura, así que Recuerden que esta es parte de la aventura Y ya para acá necesito disfraz Ahí está Pero bueno Ahorita continuamos el video, vamos a mejorar Ahorita continuamos el video, vamos a ver Después de siglos de tanto esperar Se despertaron para regresar Magia, locuria y hechizos de amor Ritos ocultos, sombría pasión Sus ojos son estrellas, su piel la oscuridad El rey de las mentiras, su único amor de verdad Somos las parias de la santidad Somos la tumba de la realidad Vestidos negros nos cubren la piel Nos maquillamos con sangre de ti La brisa del ocaso, la llama avivará La hoguera nos calienta dulce mortalidad Desnudas bailaremos, vestidas de sudor Esperando a que venga el diablo Y nos llene de amor Baños de sangre nos lamen la piel Cotas de lágrimas hacia el láser Flores que mueren, sombrío jardín Surgiendo blasfemias ahogamos su fe Se tumba nuestra cama, se atila con festín Se trono nuestros cuerpos de torturas sin fin Péganos más fuerte, péganos señor Dulce néctar de sangre fluidos y algo del dolor Ven con nosotras a la oscuridad Dulce forma de morir Condénate, siempre estaremos en ti Dios también quiso venir Ven con nosotras si quieres volar La luna te enseñará Y al ritmo de la magia negra vendrás Déjame pervertirme las frutas de más importancia ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Ven con nosotras a la oscuridad Dulce forma de morir Condénate, siempre estaremos en ti Dios también quiso venir Ven con nosotras si quieres volar La luna te enseñará Y al ritmo de la magia negra vendrás Déjame pervertirte las brusas de más inmortal La luna te enseñará La luna te enseñará La luna te enseñará Si tu compañera es la soledad Si te hicieron daño, si te sientes mal Rompe tus cadenas, sube la moral Con esta vida puede mejorar Esta noche en fiesta me pondré un disfraz Porque con las brujas salgo a danzar Vampiros que se acercan, que hospitalidad Ya en la risa puesta hay un litro puñal Aunque sientes sangre, ajo y pelo Ahora mismo en el caldero los pondremos a mezclar Con tu odio, por tu odio me dañar mi miedo Y si te queda dinero, que lo vamos a quemar Esta noche voy contigo, quiero brindar junto a ti Qué razón y más sana Y te dará puestas para seguir mañana Mete en la caldera todo tu rencor Los celos, tus deudas y el televisor Magos y existeras brindan el dolor Que nadie te robe nunca la ilusión Aunque sientes sangre, ajo y pelo Ahora mismo en el caldero los pondremos a mezclar Con tu odio, pena, llanto y miedo Y si te queda dinero, que lo vamos a quemar Esta noche voy contigo, quiero brindar junto a ti Qué razón y más sana Y te dará puestas para seguir mañana Y te dará puestas para seguir mañana Remueve despacio, ponle mucho amor Reza algún conjuro, siéntete mejor Esta noche voy contigo, quiero brindar junto a ti Qué razón y más sana Y te dará puestas para seguir mañana Esta noche voy contigo, quiero brindar junto a ti Qué razón y más sana Y te dará puestas para seguir mañana Truco o trato Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana Viva México Una troca salió de Durango Y te dará puestas para seguir mañana Y te dará puestas para seguir mañana Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana ¡Viva México! Una troca salió de Durango Una troca salió de Durango Gracias por todo mi amor Gracias por tanto calor No tengas miedo pues todo irá bien Aunque me veas llorar Te debo tanto mi amor Te quiero pedir perdón Por no saber cómo hacerte feliz Por marchitar una flor Nunca me digas adiós Te dije en una canción Nuestros caminos se separan hoy Buen viaje sé muy feliz Me marcho a buscar todo lo que he perdido Me alejo de ti a encontrar al que fui La suerte me sigue pero yo acelero y no logro cuidar ni de mí ¿Quién sabe de hechizos que duerman las penas? ¿Quién sabe de pócimas para olvidar? Si la brujería es capaz de curarme ¿Dónde la puedo encontrar? Dime dónde encontrar en otros besos mi hogar Pues en tus brazos yo siempre dormí y me olvidé de sufrir Solo dime por dónde estarás Y si te puedo llamar Pues tengo miedo si vuelvo a caer Y no me sé levantar Cuando le salen ojeras al alma De tanto esperar a que llegue el adiós Cuando le salen las rudas a un beso que muere de viejo sin ti Dime dónde encontrar en otros besos mi hogar Pues en tus brazos yo siempre dormí Y me olvidé de sufrir Solo dime por dónde estarás Y si te puedo llamar Pues tengo miedo si vuelvo a caer Y no me sé levantar Y no me sé levantar No, no me sé levanta Y no me sé levantar Sí cuando me sensitivity ¡Gracias! 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 Pues este fue el desfile de carros y motos disfrazadas, muy buena organización, muy buena organización, bueno algunos no traen casco por lo mismo que traen el disfraz, pero muy buena organización, o sea, me impactó, me impactó que todos llevamos una fila, nadie se salió de las filas, o sea, muy muy organizado, gracias a los organizadores del local, aquí de Guconistán, ahora sí que pues, estoy muy agradecido, muy agradecido, pero, fue, fue algo, ya hace, hace un año, hace un año ya vine, vine y afortunadamente aquí la poseída, se desconfuso, yo creo que ya es costumbre, verdad, cada fin de mes de octubre, se desconfuso y aquí se quedó y me dieron la, le dieron hospedaje a la, a la, a la poseída, este, y participar en varios motoclubes, está Fantasma Chalco, está Brujos Cocotitlán, por supuesto, los hijos de la noche, el motoclub, el canal de YouTube Pelino Mirrodadas, está otro motociclista, está otro motociclista, está otro motociclista que se llama Unos Pedillos, en fin, y ahí, ahora sí que aquí, realmente, este carro cotorreo está, más que nada, estábamos regalando dulces a la, a la gente, a la gente, este, a los niños, darles un poquito de alegría, como se los acabo de explicar en los próximos, en los anteriores programas, en los videos anteriores, que el motociclista no es este, no es elincuente, el motociclista es lo que apoya, ayuda, y más que nada, más que nada, que... Gracias.